¡Vámonos a agarrar pareja! Se llama la cumbia del poñerudo ¡Pónseme la! ¡Discos nuevos! ¡Inice con ese rico tampoco! ¡Shotelo! ¡Shotelo famosos! ¡Pónseme la cumbia! ¡Ahí! ¡Sabroso! ¡Escúchalo! ¡Baila, baila! ¡Vos, vos, vos! ¡Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo! ¡Pero vamos a bailar para la famosa Ramón hoy! ¡Que la bailen los pochos de San Atelco! ¡El más poderoso! ¡Que la bailen las calas! ¡Pónseme la! ¡Cumbia del poñerudo! ¡Para aquellos hombres infieles, calientes, como el Papa! ¡Vámonos a bailar! ¡Escúchalo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Cumbia del poñerudo! ¡Cumbia del poñerudo! ¡Para la página de bailes y sonidos! ¡Zacateco! ¡Hoy! ¡Cumbia! ¡Que la bailen mis mals! ¡De la bella Francia! ¡Puro famoso a la verga! ¡Cumbia! ¡Escúchalo! ¡Me chula brita linda! ¡Piso! ¡Pon, pan, 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 pan! ¡Sabroso! ¡Grabala mi serpato! ¡Cumbia! ¡El más poderoso! ¡Que llora el acordeón! ¡Pon, pan, 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 pan! ¡Para Martina Picacha! ¡Esta noche! ¡Echida de los luchosco! ¡Dice! ¡Ya me dicen poñerudo! ¡Poque me gustó loco! ¡Cumbia de la baila al simio! ¡Balditas de la once! ¡Hoy! ¡Pap, pa, 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 pa! ¡Pan, sabroso! ¡Esas lindas muchachitas! ¡Saludan los otros aporte! ¡Todas las torres que velas! ¡Jomenazo y el abuelo! ¡Echaba! ¡Maracas! ¡Y puntuales desde Zajatello! Cumbia 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 Se dos loco a pozo Que y que y que 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 salón Que salón Pero qués Que salón Ahí, ahí. Pura famosa la verga copa. Llegaron los maquis. El Pua, Azmili. Caballo, Charly, Huni, Maki. Ray Gosenito, Peewee, Shaggy, Gabi. Para Monza y Bantoleros. Maquis de Zagateco. Sabrosos. Como dicen. Llegaron que es más de la bella Francia. Equilecla y Apisaco. El famoso Vectora. Las hermosas Boboncitos Sordi. Arequita. Marachinita. La Huichola. Famoso Güero y Rayer Navi de Chicha. Plano Navarro y el Canelo. Bicha y el Sabon. Bocas, Sordi. Tampas, Bach. Hoy. Y vamos a bailar y vamos a gozar. Escucha a los famosos. Suelta a los famosos. Sa, 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 sa. Llegó la famosísima Kiki. Para sobrar el motorcito. Tiene la cuna del pan de feria. Hugo Luis Marco. Alex Fabián. Toma la barra con famoso. Ahí. Toquen los borros de la aurora. Una y otra vez con el famoso. Lo dice loco. El pequeño loquico. Fustio gordo. Puto. Adelante Gerson. Tepelle. Ahí. Sabroso. Nuna de la... Siempre contigo, porque no podíamos faltar Oaxacos de Santocho, Las Feliz Alameña contigo hasta el final, El Mercado Zapata, Niños Ternura, Luquipanáticos de la Cinco Norte, Los chicos malos desde Puebla, Tapuchino, Cuasi, Oaxaco, El 60, Para sabor la girasol, Echaquis, Torito y el chamón de Luquestar, Álvaro de Juárez en Toluca, Son re buenas pa' gozar, Esas lindas muchachitas, Ruleré a casa fantasma, Sabroso, Sabroso, Ya llegó la famosa Ramona, Cebollas, Andariego Chobo, Cebollas Chuchocino, Pochos de Sagateco Tres Gala, Pagamitos, Echar pedia, Puro famoso a la verga, Copa, Sabroso, Suéltalo famoso, Esta noche en la bella Francia, La lochicha, El petola, El abarro y el canelo, Sorbi, Y sus sorbicitas, La pequeña Sochi que sale hoy, La pequeña Itza, Chema, Famoso de Corazón, Organización Morros de la Aurora, Para el papá zapayazo, Duples, Casa Fantasma, Loco, Loquito, Furcio, Borda, San Nueva York, Pochos de Sagateco, Ahí, Paz Amoroso, Más que siguen conmigo, Ya llegó mi negrito de la salsa, Le tiene una sorprise, Al famoso, Allá nos vemos en el aniversario, En Plaza de los Gallos, En el negrito de la salsa, Suéltalo, Grábale, Nex, Grábale, Papito, Ahí, 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 Lo dice tú y yo del conejo, Cumbia, Cumbia, Para mi maravillosa Martita, Preciosa, Te amo, Malditas de la once, Lo dice en simio, Puro baboso, A ver, Escúchalo, Ahí, La cumbia de ese verde de tus ojos, Ahí viene, Para Claudia, De parte de la Ramona, Ahí, El más poderoso, Ulala, 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 Ulala,